Hola niños y bienvenidos otra vez a DCT en Español Hoy vamos a jugar con nuestro hospital de la Doctora Juguetes Es muy grande y colorido Así es como se ve por la parte de enfrente Este hospital es enorme Y aquí tiene un reloj Dime que hora es cuando estás viendo esto Aquí son las 4 Queda las 4 y media Hoy veremos todo lo que tiene nuestro hospital con la ayuda de nuestros perritos de patrulla de cachorros Y ahí viene Skye Trae a la mascota que hay que cuidar ¡Listo! Skye ya llegó al hospital Así que nos tenemos que bajar y traer también a nuestra mascota Primero vamos a bajar a uno ¡Bajemos! Ok, ahí está Skye Veamos quién está a cargo de la estación de abajo ¡Oh! Parece que es Chase Primero veamos quién es nuestro paciente para hoy Ven aquí Nuestro paciente es un patito Un patito de color rosado ¡Es muy lindo! Ok, lo primero es darle un baño ¡Lo, lo, 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 lo...! Yo ya tenía a este paciente ballena Miren, puede dar muchas vueltas ¡Tú te puedes subir ahí, patito! Con cuidado Con cuidado ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Oh, oh! Creo que no cabe con la amiga ballena Ok, ya tomaste un baño patito Así que tienes que esperar que venga el siguiente doctor Hola amiga patita, te llevaremos al segundo piso Así que volvemos a subir a la patita Y ahora es turno de Rubble Listo Ok patita, vamos a escuchar tu corazón Respira Muy bien Ahora te daremos la bienvenida Gracias por venir al hospital Gracias por venir al hospital Ahora te tienes que sentar ahí hasta que venga el siguiente doctor Hola patita, vamos a dar una vuelta en nuestra silla Oh oh Creo que esta silla es muy grande, probemos ahora Listo Ahora vamos a entrar a este cuarto Abrimos la puerta Oh oh, necesitamos reparaciones Aquí tenemos la báscula para ver cuánto pesas Mmm, muy bien Ahora traemos la silla de nuevo para que veas al siguiente doctor Hola patita, aquí te puedes relajar Ya están tus exámenes y los revisaremos Y luego te podrás ir a casa Puedes entrar a tu casita Puedes entrar a tu casita Hola doctor Marshall Aquí están los exámenes de la paciente de hoy Ok, los revisaré Ok, gracias Muy bien patita Ya tenemos tus resultados Y estás muy sana Pero tienes que comer más Aquí tienes un cupcake para que comiences Muy bien Y eso es todo Ese fue un día en el hospital Skye se va a subir al helicóptero Y en la casita va nuestra amiga patita Ya curada de todo Y es hora de irse Y bueno niños Eso es todo por nuestro video de hoy Jugando con nuestros cachorritos En el hospital de la doctora Juguetes Si te gustó el video no olvides dar deditos arriba Y suscribirte Y nos vemos mañana Adiós niños Hola niños Y bienvenidos otra vez A DCT en Español Hoy vamos a jugar con mi amiga Peppa Pig Ya conoces a Peppa Ella es una cerdita Aquí tiene su colita Sus zapatos negros Y su vestidito rojo Y hoy Peppa Pig hará algo muy divertido Peppa Pig va a conducir en su carrito de Peppa Pig Este carrito también es de color rojo Tiene sus asientos de color amarillo Tiene el logo de Peppa Pig Y sus ruedas son de color negro Parece que este logo es un botón Que raro Pero no hace nada Mi carro tiene un botón Y no hace nada Porque está apagado Oh Peppa ¿Quieres decir que hay un switch? Aquí está Ahora presionemos el botón Ok, otra vez Oh, nuestro carrito nos ama Uh, picnic Eso suena bien Pero tenemos otra idea para el viaje de hoy Vamos a poner a Peppa Pig a conducir Mientras buscamos al resto de nuestros amigos Boom, boom Oh, parece que hay alguien Boom, 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 Peppa Encontramos a George El hermano menor de Peppa Pig Con su ropa de color blue Vamos a sentar a George en el carrito Muy bien Hora de seguir buscando Boom Uh, ahí está Pedro Pony Pip, pip Uh, casi le pegamos a Pedro Pedro Pony tiene ropa de color yellow Igual que los asientos Creo que pondremos a George aquí atrás Y a Pedro Pony al frente Junto a Peppa Pig Todavía tenemos un asiento libre Así que vamos a buscar a ese otro amigo Ahí hay otro amigo Este es Richard Liebre Tiene su camisa de color morado Sus zapatitos black Y es un conejito Lo vamos a poner a la par de George Porque a él también le gustan los dinosaurios Así que es hora de sentarse Muy bien Así es como se ve nuestro carrito hasta ahorita Y ya no tenemos asientos disponibles Así que vamos al lugar sorpresa Donde Peppa Pig nos iba a llevar ¿Lista Peppa? Sí, lista Les va a encantar ¡Vamos! Ya casi llegamos Creo que tomé una vuelta equivocada Era hacia el otro lado Pero ya casi llegamos Ok Peppa Vamos a llegar Listo, listo Listo, listo Ya llegamos ¿En serio Peppa? ¿A dónde? Uh, es una sorpresa Ya llegamos A la feria Con la gran rueda de la fortuna Miren la verdad Que es enorme Oh, guau Esa es una gran sorpresa Peppa Guau Oh, me encanta No sabía que íbamos a venir a la feria Peppa Es enorme Siempre me he querido subir a la rueda de la fortuna ¡Qué gran sorpresa! Bueno, parece que a todos les gustó la sorpresa de Peppa Pig Y dime ¿A ti también te gusta la feria? Bueno, vamos a comenzar a subir Primero vamos con George Porque esta sillita es azul Listo, ahí va George Luego sigue la canastita verde Pero no tenemos a nadie que sea verde Así que pondremos ahí a Richard Liebre Listo Bajamos otra vez Y este es de color rojo Es el color de Peppa Pig Listo Y tenemos una amarilla Es el color de Pedro Pony Muy bien Ahora con todos nuestros amiguitos En la rueda de la fortuna Vamos a dar vueltas ¡Alguien se cayó! George casi se cae ¡Oh, oh, George! ¡No! Aquí está Y Richard Liebre se cayó también Veamos cómo le va a los otros ¡Uh! Pedro Pony cambió Pasó la sillita de George Peppa Pig se cayó Y veamos Pedro Pony también ¡Oh, oh! Tendremos que darle más despacio cama Muy bien Ahora díganme ¿Quién creen ustedes que se va a caer primero? Porque le vamos a hacer muy rápido Aquí vamos a la una A las dos Y a las tres Wow, no sé quién se cayó primero, pero todos se cayeron Esto fue muy divertido Si te gustan nuestros videos, no olvides activar la campanita que está a la par del botón de suscribirse Subimos videos nuevos todos los días, no te los pierdas Y bueno niños, eso es todo por nuestro video de hoy Con Peppa Pig y sus amigos, conduciendo y en la feria No olvides dar deditos arriba y suscribirte y nos vemos en el próximo video Adiós niñas